Andere Yo lo voy a salir aqui, si no se arrepenten Yo quiso la pague de mas Que paso? Sais aqui man Amigos son muy malos, son muy carreados por Ash y Salinas Posta, son muy malos Borra de juego a la mierda Porque no, no, fuera de juego, que no, no, no es pavo, boludo. Van a nerfear eso y no va a poder jugar a nada, boludo.